Aquí vemos. Pues el puto es tu recurso. Dale. Dale, dale. ¡La pinta! ¡Tiene que hacer fuerza también! ¡Ve, dame cámara! ¡Dale, dale, dale! ¡Dame cámara! Oye, monro. ¿Esta es tu mano? ¡Túmbalo! Pero está bien, pero da fuerza por lo menos, mamá. Pero tú sí con más razón, no trajensos de fuerza. ¡Te le gusta un brazo, coño! ¡Te le gusta duro! ¡Te le gusta duro! Mira tú, esta bella. No, no, no... ¡Pero para nadie iba a echar! ¡Pero lo que tú... no, no, ojo, pero es que tú te... No, no, no... Me pegamos los bultos. ... mejor tú, me pegamos los bultos. Tú quieres llevar a la mitad de la mesa, mire como que estabas de ir ahí. ¡Porque ahí! En el medio... En el medio... Cámaras, dame cámaras. ¡En el medio! Vamo a ver cual es el primer... Vamo en el medio, en el medio, en el medio, en el medio... ¡Ay coño! Es ese, cámara. Es que el chocos son pegados, son así, para los medios. Pedazos. Ahora hay que poner la cegada del puño. Papá, ¿es que lo ponen la cegada del puño? No, 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 no. Esos son gente, hay gente americana. Papá, es que tú amarras, que son pegados. Esos son gente indio, es ahora. Ahí, 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 ahí. La de tu, que es tu mano. Claro. Por tu cuadro de mí, entonces. Por tu cuadro de mí. ¿Para tú? ¡Ah, pues! Tú, bro, yo tú que te indio. No, que te indio. Que hablas, ah, pues, tú también. Oye, me ha logrado, ve, en el puño. Eh, pero dale en el puño. Es que es el que no se acuerda, es que no como que llame mal. Pero tú, hombre, no. No, tú, que no tú, me ven a ver. Pasivo, pasivo de bundazo. Haga, haga fuerza. Que esto es de mi mano, papá. No. Y haga fuerza tú. No, hazle mi mano. Vánde va, vánde va, mamá. Vánde va, mamá. Vánde va. Vánde va. Vánde va. Vá ese. Y me dormí. Pero no me va a tumbar tampoco. Tu tarota. ¡Ah! ¡Diablo! ¡Me tumbaron! ¡Me tumbaron! ¡Me tumbaron! ¡Eh! 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 Bueno, wood windows. Me dormí, pero en la época no. ¡Di ab 우리는, tú no tienes fuerza, eh! Mira, mira, había ángeles del complejo ver, para que se ponga ahí. Vócalo en una leche y una vaina, cuando la dejo conmigo. Mira, grab Date, bro. Mira, grabate, bro. ¡Mira! Guau, que brazo. ¡Mira! ¡Que brazo! ¡Que brazo! Hele que Bueno, Dilson, te mataron…